Mi mayor reconocimiento a la labor del Tribunal Electoral del Estado, a los magistrados que lo integran por su gran labor jurisdiccional y por hacer posible eventos como este. Muchas gracias a los representantes de cada una de las instituciones que han auspiciado este evento y deseo que las participaciones en este foro abonen al entendimiento de una justicia electoral más cercana a la sociedad. Considero que este foro al que hemos sido convocados sin duda contribuye a nuevas reflexiones, aprendizajes y entendimientos mutuos sobre la labor interpretativa de los tribunales electorales desde una visión focalizada en la perspectiva intercultural. Me siento muy contento, orgulloso de estar aquí con ustedes celebrando este importante acontecimiento. 25 años de respetar los derechos indígenas. Este trabajo que ha hecho el Tribunal Electoral Federal que sin duda alguna, año con año, viene evolucionando esta gran labor de justicia en materia electoral. Gobierno de Chiapas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!